El Proceso de Seguridad FieldSafe necesita registrar todas las estradas y salidas del personal en un cierto día Ya, no están acotando un solo día Ya Para ello es necesario registrar todos los root, hora y minuto de entrada y salida Ya Sabiendo esto se necesita crear un programa que pueda determinar Quien llegó primero, quien se fue al último, quien entró en una cierta hora Es justo Ya, pero hacer eso igual es... Este Ya Entonces ¿Qué cosas? ¿Cuáles son las dimensiones a registrar? Tenemos acá el root Tenemos la hora Tenemos minutos Pero ojo que son de dos tipos Entrada, que lo voy a llamar así No se ve Entrada Y salida Bien Ahora, ¿Qué representa todo esto? El personal Entonces estamos diciendo que las filas son el personal Y las características son Root, hora, minuto, entrada y salida De hora y minuto ¿Sí? Ahora, pero ojo Entrada y salida Yo podría decirlo simplemente como un solo dato Que es un tipo Sí, tipo Sí, tipo Entrada, tipo, salida Entonces ahí nos comemos una característica Porque podemos representarla en una sola categoría ¿Ya? Entonces queda Una dimensión Dos dimensiones Tres dimensiones Y estas dos juntas Serían entonces la cuarta dimensión ¿Bien? ¿Sí? Entonces Eso mismo hay que reflejarlo en el programa Vamos a un programa nuevo Seguir Ejercicio uno Ejercicio dos ¿Qué va a ser llamada así? Feel safe Feel safe Siéntete seguro Olé Ya, entonces Lo primero ¿Los datos tienen algún elemento Que se constituya como letra? Al momento podríamos representar todo como número ¿Sí? Porque tenemos el root Tenemos la hora El minuto Y el otro tipo Lo podemos representar con otro número ¿Por qué le digo que representemos como número? Para que lo podamos ordenar Si no, la hora, hora, minuto, hora, minuto No se van a poder ordenar No va a haber caso ¿Ya? Entonces Definir Registro Como Entero Coloquemos nuestro Nuestros Supuestos Tenemos acá Que La fila Va a representar por El personal Que va Personal registrado ¿Ya? Luego nuestra columna Nuestras columnas Serían Cero Se representa con Cero es el root Sin dígito Ni Dígito verificador Ni guión Y aquí colocamos Sin db Uno Que sería nuestra Hora Y dos En nuestro Minuto En el momento que comparemos Cuál es el mayor Nosotros ahí lo vamos a unir Vamos a decir Hora por mil Perdón Hora por cien Sumado al minuto Y vamos a tener un número Que vamos a poder comparar Para saber cuál es el mayor ¿Ya? Esa es la única operación Que hay que hacer entremedio Y luego tenemos un Tres Que representaría el Tipo Y el tipo Tenemos dos aserciones Cero para entrada Y uno para Salida Y este Ese es nuestro registro No existe Hay una validación Si entró o no Simplemente La complejidad de esto Va por el lado de La estadística Ir a encontrar el menor Ir a encontrar el mayor Mínimo máximo Ese es el cuento ¿Ya? Entonces la complejidad Se movió a otro lado La complejidad No está en el ingreso Está En el tema de La salida ¿Bien? Eso hay que razonar Son dos tipos de ejercicios Distintos Entonces Dimensionamos Dimensión Registro Es Coloquen poco Para que no se demore Tanto en probar Dos comas Y en este caso son Cuatro Cuatro elementos ¿Bien? Ahora lo que hay que Proceder es hacer El registro Vamos a registrar Dos cosas Registremos la entrada Y registremos la salida Y punto ¿Ya? Para que hacesse más atado Entonces acá Colocamos un ciclo para Y nos falta algo Definir El índice personal El índice de registro ¿Ya? Como Entero Y ese lo avanzamos Índice de registro Desde cero Hasta uno Con paso uno Recuerden que Aquí nos están mostrando El listado Lo que están haciendo Es determinar Máximo mínimo Y quién entró Una cierta hora Así que El tema acá No hay una salida De un listado ¿Ya? No tenemos como probar Así el tiro Pero Es bueno probar Yo les digo Armen esto Con algo simple Por ejemplo El root Y luego Igual muéstrenlo Háganle igual El tema del listado Para que ustedes tengan Claro que están guardando ¿Ya? Entonces aquí Apenas tengan El El ingreso hecho Coloquen al tiro Otro más Coloquen ley cero Uno Con paso uno Y este simplemente Que escupa las cuestiones Escribir ¿Ya? Registro No le puse registros Ese era con ese Registros Registros Coma Índice Registro Coma Cero ¿Se fijan? Este sin saltar Luego Escribir Sin saltar Registros Ese Índice Registro Coma Uno Luego Escribir Sin saltar Registros Registros Índice Registro Coma Dos Y luego Escribir Sin saltar Registros El último Es saltando Porque el último Ese es saltando Coma Tres Eso lo único Que está haciendo es Mandando para afuera La salida Para que la veamos ¿Ya? Y separemos Si quieren Por alguna cosita Por ejemplo Coma Un espacio ¿Ya? A cada uno Separamos por un espacio Y un espacio Y por eso Para que se puedan No queden todos juntos ¿Ya? Entonces ¿Cuál es la idea Que yo les propongo? Cuando ustedes Tengan esto Van habilitando Las cosas Que van haciendo ¿Ya? ¿Cómo habilitar Y deshabilitar? Comenten Miren Comentamos acá Esto no lo tengo Todavía Este no lo tengo Este no lo tengo Y este Que voy a imprimir Ahora ¿Ya? Hay que pedir el root Escribir Ingresa el root ¿Sí es? Leer Leer registros Coma índice Registro Coma cero Y pedí el root ¿Bien? Y esto que Así Tal cual Chiquitito Prueban Ingresa el root Voy a colocar uno ¿Y qué imprimió? Todavía no Porque estoy Ingresando dos Después tres Imprimió Uno y tres Porque le puse Sin saltar ¿De acuerdo? Ya Entonces por lo menos Sé que está registrando Lo tengo dentro Del arreglo ¿Ya? Después Sigo en este cuento ¿Qué hay que pedir más? La hora ¿No es cierto? Escribir Ingresa la hora Simplemente es Leer Registros Índice Registro Coma Uno Y Habilitamos el de más abajo Ese Sí Ingresa la hora No sabemos todavía Si el tipo de entrada es No sabemos si es hora Entrada o salida Al final vamos a preguntar El tipo ¿Bien? Entonces aquí probamos Ingresa el root Tengo uno Hora Veinte Ingresa el root Dos Hora Cualquiera Quince Y me dice Uno Veinte Dos Quince Estamos Estamos con los datos Ya Vamos probando de a poco Ahora voy a habilitar el minuto ¿Bien? Entonces aquí Escribir Ingresa el minuto Leer Registros Índice Registro Coma Dos Y ahora Habilito El tercero Y voy probando Ingresa el root Uno Hora Veinte Minuto Diez Ingresa el root Dos Hora Quince Minuto Dieciséis Y ahí están Uno Veinte Diez Dos Quince Dieciséis Ya Tenemos los dos Los dos datos Ya Y ahora Este ingreso Tiene complejidad Porque Tiene que acotarse A dos temas Nomás Entra o salida Ya Entonces Aquí Al tiro Repetir Y necesitamos Una variable Que sea En este caso Es el tipo Ya Si tipo Es igual Igual a uno O Tipo Es igual Igual a dos Entonces ahí sale Y vamos a decir acá Escribir Ingrese el tipo Leer Leer Tipo Y la condición La típica Cuando no ocurre eso Si no Todo lo anterior Sería el tipo Uno Tipo Dos Si no es tipo Uno y tipo Dos Entonces Escribir El tipo Debe ser Uno Uno o dos Claro Ingrese el tipo Uno Entrada Dos Salidas Si hay que colocarlo Y en el momento En que Termine de hacer Este ciclo Tenemos el dato Asegurado El tipo Es o uno O dos Entonces aquí colocamos Registros Índice de registros Coma tres Y es Es tipo Y habilitamos El de más abajo Y ahí tenemos entonces Todos los datos Aquí Cuando están haciendo Mostrando los datos Esto es solamente Mostrar Yo voy a dejar En un para Separado El tema de la estadística ¿Ya? Para no confundir Nada más Se podría hacer Todo en un mismo para Entonces aquí Coloco otro para Que hace la misma función Que el otro O sea Índice Registro Desde cero Hasta uno Con paso uno Y tenemos que crear Dos variables Una que represente El menor Y otra el mayor ¿Por qué? Lo que está diciendo aquí ¿Quién llegó primero? Ese sería el menor El menor Entre Hora a minuto ¿Y quién fue al último? ¿Quién se fue al último? Ese es el mayor Luego ¿Quién entró A una cierta hora? Es simplemente Recorrer El arreglo Y que busque Si es que existe Algo así Y nada más Ya Entonces Coloquemos primero El mayor y menor Entonces vamos a colocar acá Dos variables más Que les vamos a llamar Mayor Y menor ¿Cuál es el tiempo mayor? 24 24 0 ¿Por qué ese no existe incluso? ¿Ya? Es el mayor Pero ojo En el mayor Se pone el menor Aquí sería el Entonces cero ¿Sí? Y en el menor Se coloca el El más grande ¿Qué es ese? Fíjense como lo estoy colocando Como un número Porque lo que uno busca en el menor Es tratar de comparar Comparar a cada rato ¿Quién es menor? De tu arreglo Entonces uno El primero que compara Va a ser el más grande Contra lo que esté en el arreglo Entonces lo del arreglo Va a ser el menor al tiro ¿Ya? Tenéis razón Déjame terminar la otra parte Y después colocamos las condiciones acá ¿Ya? Ya Voy a colocar Ya Vamos a colocar aquí Si 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 menor ¿Ya? Si menor Es mayor Que Registros Índice Registro Coma ¿A dónde? ¿Cuál es la hora? La hora es uno Uno Por cien Más Registros Índice Registro Coma Do Entonces ¿Entienden ¿Entienden lo que estoy haciendo? Miren La hora Esta es hora Esto es la hora Lo estoy multiplicando por cien Para que me Me quede así Mira ¿Qué pasa si yo tengo Dieciocho Y tengo veinte? ¿Qué es lo que hago? Dieciocho por cien ¿Qué te va a dar? Mil ochocientos Si le sumas y veinte ¿Qué es lo que te da? Mil ochocientos Ahí está Entonces Ese número Que estamos comparando Ya No Que van a tener Dos Vaya a tener que hacer Si anidado ¿Para qué más? Voy a colocarlo así Para que No se confundan todos Confucio Voy a colocar acá Miren Hora minuto Lo voy a llamar ¿Ya? Hora minuto Y miren Antes de esto Hora minuto Es igual a Toda esta cuestión ¿Ya? Y aquí Le voy a decir Menor Hora minuto ¿Ya? ¿Estamos? Entonces aquí Menor Si el hora minuto Es menor Significa que Ahora el nuevo menor Es Hora minuto Y ahí estamos Y ahí estamos Cada rato Comparando Eh Si Voy a cambiar Lo real Ahí si Ahora Aquí mismo Se puede hacer El del mayor Decimos Si Mayor Es Menor Que hora Minuto Entonces Ahora el nuevo mayor Es Hora minuto ¿Ya? Eso es ¿Si? Ya eso está Tenemos El El que se llegó Primero Y que se fue Ya Pero ojo Aquí están diciendo ¿Quién ¿Quién llegó? Y quién se fue Entonces ahí Hay que guardarlo Entonces hay que Colocar aquí Definir Root Menor Y root Mayor ¿Y qué es lo que cambia acá? Simplemente Aquí se coloca Root menor Es igual a Registros Índice Registro Coma cero Bien Y abajo Se coloca Root mayor E igual a Registros Índice Registro cero Y ahí uno está guardando Cada vez que Encuentra un mayor O cada vez que Encuentra un menor Está guardando El root ¿Bien? Y eso resuelve El cuento Y ahí uno dice Escribir El que llegó Primero Es el root Coma Root menor Root menor Coma Alas ¿Ya? Y colocamos ahí El menor Y lo mismo Al otro Escribir El que Hay que distinguir Si son entradas O salidas Si no No funciona ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí Estamos viendo El menor Pero tiene que ser El menor Entrada Entonces Esto de acá Solamente Se tiene que filtrar Cada uno Este se tiene que filtrar Por entrada Y ese se tiene que filtrar Por salida Entonces acá Tiene que existir Si Registros Índice Registro Coma Tres Es igual Igual A uno Entonces Ahí recién Tenemos Esta comparación Si no No la tenemos No entiendo Es que tiene que ser Entrada Es quien llevó No quien salió Si no colocamos No filtramos Si No filtramos Estaríamos diciendo Que no importa Si entrada o salida Es quien llegó Es quien registró Primero Eso si que sería Una respuesta correcta No importando Entrada o salida Luego Si registros Índice Registro Índice Registro Coma tres Es igual Igual a dos Entonces Le puse yo Uno y dos Al final Es Ese caso Y ahí puede existir La posibilidad De que nadie llegó Como que nadie Nadie salió Todo el mundo va a trabajar Después de esto ¿Qué es lo que sabemos? Hay dos casos Puede ser que no tengamos Entradas Como puede ser que no tengamos Salidas ¿Si? Este es para la entrada El menor Y esto de acá Es para la salida El mayor ¿Ya? Y aquí tenemos que comprobar Si Menor Es igual Igual A Dos mil cuatrocientos Significa que no encontró Ninguno ¿Si? Entonces Y ahí puedo decir Escribir Nadie Llegó Nadie Ya Nadie Registró Su Entrada Bien Entrada No solamente Entrada Y en el caso Contrario En si no Ahí se coloca Este cuento Ahí El primero El primero que llegó El root ¿Ya? Y en otro caso Si Mayor Igual 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 a cero Entonces Entonces Escribir Nadie Registró Su salida Si no Ahí es Escribir El que llegó Al último No El que se fue Al último Es el root Coma Root mayor Alas Mayor No No Porque No Puedes llegar Y poner dos entradas Y no tenés salida O puedes llegar Y colocar dos salidas Y no tenés una entrada Ahí La última parte Tiene lo siguiente Dice ¿Quién entró Una cierta hora? Y eso Ya es Recorrer Y buscar Por hora En punto Hay que pedir Las dos cosas ¿Ya? Entonces Preguntamos Escribir Ingrese La hora A buscar Y colocamos Leer Hora Y escribir Hora a buscar Le voy a llamar Hora a buscar Escribir Ingrese La El minuto A buscar Y colocamos Leer Minuto Buscar ¿Ya? Con esos datos Ya establecidos Simplemente Ustedes llegan Arman un ciclo para En donde Buscamos Índice registro Desde 0 a 1 Que en este caso Y preguntamos Si El Registros Índice registro Coma 1 E igual Igual Ahora Buscar Y Registros Índice registro Coma 2 E igual Igual A Minuto Buscar Entonces En ese caso Entonces Tenemos Escribir El root Que Registro Una Entrada O salida Es Coma Registros Índice registro Coma 0 Y se acabó Bien Iscribir Blanc May 好